Y quédate y bailamos allá en la cocina, vamos a mirar al viento la rutina, llévanme al verano y que nos abrazamos en aquella esquina. Y quédate para que soren las razones y nos falten años. Eso, Fátima. Y quédate, que cuando estamos juntos nada puede hacernos daño. Y quédate un ratito más y luego un poquitito más. Y quédate un ratito más y luego un poquitito más. Y quédate un ratito más y luego un ratito más y luego un ratito más y luego un ratito más. Y quédate un ratito más. Y quédate un ratito más y luego un ratito más y luego un ratito más.